Música Música Si tú quieres no ver La herida es preferida De la concesa Y las cosas van a dar Como lo que le ves Tú le puse de luna Y después de aquí Te seguí en la estrella Música Me pasó demasiado tiempo Adotando con tu recalación Ahora no queda más Están las luces de la canción Música 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 con las almas y la muerte 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 será como pensar que las horas no sepan y la muerte 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!